Hola, les hablan Abel y Fiona. Bienvenidos a nuestro podcast, El Cuento de Roma. Episodio 2. El Caballo de Troya. Bueno chicos, durante nuestro episodio pasado vimos el libro 1 de la Eneida explicando el origen de Roma y la historia de Eneas en su viaje hacia Italia. En el libro 1 nos quedamos que él estaba en Cartago, que acababa de ser invitado por la reina Dido a contar sus historias, el por qué huyó de Troya y todo eso. Y eso lo vamos a ver leyendo los libros 2 y 3 de la Eneida. Recuerden, la Eneida tiene 12 libros. Ahora, antes de eso quiero explicar un poquito el tema de la intro. Yo en la versión 1 del podcast, yo hacía que la intro siempre le leía algo como, hola muchachos, les habla Abel desde tal y tal lugar. Eso no lo voy a hacer más. En lugar de ello, también incluyo que mi esposa Fiona lea el título del episodio en español. Ella está aprendiendo español, no habla español. Bueno, yo tampoco hablaba español hasta que no tenía 12 años, que fue cuando fui a Argentina y después a Miami. Así que después, a medida que el tiempo pase, ella va a tomar más y más parte de conversación a lo mejor, o primero frases, hasta que se vaya acostumbrando. Y bueno, espero tener mucho más de ella en nuestros episodios. También vamos a hablar un poco del mapa del viaje de Neas. Y también tengo una lista de los personajes que estaban dentro del caballo de Troya cuando ese caballo fue ingresado a la ciudad. Todo el mundo sabe que estaba lleno de enemigos, o sea, griegos. Y que de noche salieron y abrieron las puertas de la ciudad de Troya desde adentro. Y por supuesto, el ejército que estaba afuera logró entrar, algo que no lograron por 10 años. Así que sí, tengo una lista de los personajes que estaban en el caballo de Troya. Pero eso, por supuesto, creo que al final del episodio. La otra cosa que quiero decir antes de empezar a leer es que esto, que es una mitología, que todo eso es un cuento, que no es cierto. Yo me acuerdo que en la versión 1 yo conté la verdadera historia de los pueblos de Italia Antigua. Eso no lo voy a leer hoy, porque todavía estamos dentro del cuento nuestro. Estamos ahora en Troya, estamos en Cartago contando de Troya, sino que lo vamos a leer en nuestro episodio 4, que se llama El Rey Latino. Ese es el episodio cuando en nuestro podcast Eneas llega a Italia. Entonces eso queda para episodio 4. Y por favor también recuerden que el slogan, o sea que la frase, el moto de este podcast es mentiras y verdades, o verdades y mentiras. Así que mucho de esto que van a escuchar en este podcast son mentiras de dos índoles. Mentiras de Tito Livio, de Virgilio y tantos otros. Y mentiras mías, como por ejemplo la saga familiar. Algo que aquellos que escucharon el episodio primero lo saben. Los que no, bueno, se van a enterar de eso cuando lleguemos a la batalla del lago Regilo en nuestro episodio 35. Entonces, en nuestro libro 2. El libro 2 y el libro 3 son relatos dentro del relato, algo que expliqué en nuestro episodio pasado. Y Eneas, en este libro, a petición de Dido, cuenta la caída y el saqueo de Roma. Y las tribulaciones sufridas por él mismo y por su gente desde ese acontecimiento. El troyano cuenta hechos casi inmediatos a los que se refieren en el final de la Ilíada. O sea que otra vez vemos a Virgilio copiando a Homero. El relato que hace Eneas de la toma de Troya se abre con el episodio del caballo. Ulises, junto a otros soldados griegos, se ocultan en un caballo de madera que, según decía el libro, era alto como un monte. En latín eso era instar montis equum. Mientras que el resto de las tropas griegas se escondieron detrás de la isla de Tenedos, que queda frente a Troya. Los troyanos, ignorando el engaño, entienden que los griegos han huido y hacen entrar el caballo en la ciudad. Ahora, esto, por supuesto, aquí quiero poner mucho más detalle, porque hubo gente que desconfiaba de ese regalo. Un día, o sea, después de 10 años de asedio y de no ni siquiera poder ir a la playa a nadar un poco, porque hay griegos afuera, un día de pronto no hay nadie. La playa está vacía. Y hasta Príamo salió a caminar por la playa y lo que encuentran es un enorme artefacto de madera en forma de caballo. Ahora, fíjense que en los libros de Homero eso es apenas un párrafo, apenas un epitafo, digamos, mientras que en la Eneida eso es mucho más desarrollado. Y después otros escritores, tanto latinos como griegos, sí desarrollaron el tema. Pero era como que Homero eso o no lo quiso poner o decidió que terminase el libro ahí, pero apenas, apenas aparece en los libros de Homero. Bueno, seguimos. Piensan que se trata de una ofrenda a los dioses, por un lado, pero un sacerdote llamado Lacoonte, eso es con dos O, Lacoonte, dice que esto no es una ofrenda, sino que podría ser un truco. Él quiere que quemen el caballo de madera, pero por supuesto los otros. En realidad, cuando los griegos se fueron y dejaron ese caballo, también dejaron a un pequeño, a un muchacho llamado Sinón, sentado ahí en la arena junto al caballo, un muchacho al parecer esclavo, no sé. Y ese muchacho decía que los griegos se fueron y que lo dejaron a él a decirles a los troyanos que, bueno, nos fuimos, chao, muchas gracias, nos vemos a lo mejor nunca y ya. Entonces, por supuesto que algunos le creyeron y otros no le creyeron. Entonces, ahí salió una frase que Lacoonte pronunció, diciendo algo así como, a los griegos no les confío, no confíen los griegos aun cuando traen regalos. Esa frase se hizo bastante famosa en la Eneida. Ahora, voy a tratar de encontrar esa frase en latín para leerla para ustedes y porque es muy, muy interesante. A ver si la encuentro. A ver, este menos. Bueno, no la encuentro en este momento, pero sí la voy a mencionar en cuanto la encuentre aquí en mi computadora. De todas maneras, cuando al final se ponen a pelear que sí van a entrar a meter el caballo a la ciudad o que no, que sí, que no. Resulta que, según la mitología, ese Lacoonte sale una víbora y lo mata. Lo mata junto, lo arrastra y lo mata junto a sus dos hijos. En realidad, más que una víbora, son dos monstruos que parecen, monstruos marinos que a la gente les pareció como serpientes. Bueno, por supuesto que la gente decía, eso es porque él quería quemar el caballo, tenemos que meterlo en la ciudad. Y por supuesto que la gente a duras penas hicieron que el caballo pasara por la puerta principal de Troya y lo llevaron hasta el templo de Mercurio, por supuesto, que es donde el caballo iba a estar. Por supuesto, estaba lleno de griegos. Ellos estaban lo más quietos posibles dentro del caballo, esperando que se ponga de noche para salir del caballo. Ulises y sus hombres salen del caballo y abren las puertas de la ciudad para que entren los demás griegos y entre todos someten a Troya a fuego y a terror. En el momento del asalto, a Eneas, que estaba durmiendo, se le aparece en sus sueños Héctor, que era el príncipe, el defensor de Troya por los 10 años. Ahora, para aquellos que vieron la película Troya, esa película con Brad Pitt, Héctor fue matado por Aquiles un poco tiempo antes de todo eso, por el hecho de que él había matado al primo de Aquiles y, bueno, Aquiles en venganza desafió a Héctor y lo mató justo frente a los ojos de su padre, el rey Príamo. Así que Héctor se le aparece a Eneas en los sueños y le anuncia que es el fin de Troya y que vaya a salvar los penates y todos los elementos sagrados que puede llevarse, que lleve a su familia y que huya, pues. Así que, a huir, se ha dicho. Entonces, los ruidos del combate terminan por despertar a Eneas, que, viendo que la ciudad estaba en llama y a merced de los griegos, decide primero luchar contra sus compañeros hasta la muerte. Visita el palacio del rey Príamo y ahí ve la muerte del hijo de ese, Polítes, a manos de un hombre llamado Pirro, que luego hasta decapitó a Príamo. En el medio de ese caos, por supuesto, había caos ahí, Eneas ve a Helena y, por supuesto, que él piensa por culpa de esa Helena, la guerra, en realidad, no hubiese habido una guerra si no fuese que París no hubiese traído a, digamos, robado a Helena de Esparta y si no la hubiese traído a Troya. Entonces, lleno de ira cuando la ve, se dispone a castigarla culpándola de la guerra. Venus, la madre de Eneas, se aparece y le manda contenerse. Hey, 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 nada de eso, que los verdaderos culpables no son Helena, sino que los dioses. Luego, Venus manda a Eneas a que busque su familia y a los dioses penates. Eneas busca y encuentra a su padre Anquises y a su hijo Ascanio. En principio, Anquises no quería irse, pero, no sé, dicen que salen dos rayos, presagios divinos, y el viejo está convencido. Ahora, el viejo no podía caminar por una, otra historia un poco larga, que Anquises, cuando hizo a Eneas con la diosa Afrodita, que es Venus, resulta que era, cuando él era joven, era apuesto, por supuesto, y, como todo personaje en la, como todos los personajes principales, y estaba cuidando de un rebaño de ovejas cerca del monte Ida. Y dicen que Afrodita lo vio e inmediatamente se enamoró. Y, bueno, ahí crearon a Eneas. Y después de eso, justamente después de, digamos, hacer a Eneas, de crear a Eneas, ella le dijo que si él, que él no tenía que decirle a nadie de la naturaleza de ella, que ella era una diosa. No sé si fue inmediatamente después o años después, él sí habló. Y el castigo fue, tampoco sé de quién exactamente fue el castigo, que, bueno, quedó paralizado de una pierna, así que no podía caminar muy bien. Así que cuando Eneas está escapando, huyendo de Troya, él medio como que está llevando a su padre sobre el hombro. Por eso, en todos los motivos o todas las imágenes de pintores, van a ver que el viejo está siendo arrastrado o llevado por Eneas. Y de la otra mano, su hijo Ascanio. Ahora, él también llevaba los penates, o sea, todas las estatuillas de los dioses que después llegarían a Italia y formarían parte de la mitología romana. Así que yo no sé cómo hacía, porque tendría que tener tres brazos, uno para mantener al padre, otro para el hijo y otro para... Pero bueno, logró hacerlo. Entonces, habiendo perdido de vista a su mujer, Reusa, que había sido apartada por Venus y luego ha sido una víctima más de la matanza, Eneas regresa a Troya en busca de ella. Se pone a buscarla. Según algunas versiones, es ahí donde ve que Príamo es decapitado, según otras es antes, no sé. Y la esposa se le aparece, se le aparece en una aparición. Y le dice que tiene que huir y que su destino es la fundación de una ciudad en Italia de la cual provenirá Roma. Y que también que va a tener otra mujer que no va a ser un espíritu, porque Creusa ahora era un espíritu, claro. Y bueno, ahí es donde termina el libro dos. Salen huyendo, salen huyendo en 20 barcos. Y ahora empiezan todas una tracalada de problemas. Él sabe que tiene que ir. A ver, yo traté de calcular cuánta gente cupo de eso. De eso hablé un poco el episodio pasado, pero si tuvo 20 barcos, tuvo por lo menos 200 o 300 personas. La otra cosa que noto es que fueron con mujeres. O sea, no fueron hombres solamente como el caso cuando Rómulo fundó Roma, que no tenía mujeres. No, 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 esta gente iban con mujeres, con chicos, eran todos juntos con familias. La otra cosa, antes de leer un poco el libro tres, es el motivo de por qué los troyanos habrían dejado que Enea se fuera. Porque cuando están saqueando una ciudad, sí, yo sé, es de noche, uno puede escapar y hacerse a la mar antes del amanecer. Pero 20 naves, no sé. Ahora, Virgilio explica eso que había una temática de una cualidad que Virgilio le dio a Eneas, la cual difiere mucho de las cualidades que Homero le dio a su personaje principal, o sea, Odiseo o Ulises. Ulises fue grandioso, magnánimo, pero hubo una cualidad excepcional que Homero no le dio a su personaje y es la cualidad de la piedad. Eneas era piadoso. Además de ser justo, Virgilio lo insistió donde sea que pudo, trató de meter el tema de que Eneas era piadoso. Yo personalmente no creo que eso era por, digamos, una inyección de Augusto o un consejo de Augusto. Pero yo creo que eso lo hacía un poco para burlarse de Augusto. Porque si bien vamos a hablar de Virgilio y de Tito Livio en nuestro futuro episodio 22, tienen que saber que Virgilio no era exactamente un amigo o un admirador de Augusto. Pero, por supuesto, el hombre es el emperador y uno no puede estar desobedeciendo a un emperador. Pero de manera muy, yo diría, astuta, él metía a sus personajes, los ponía en situaciones y los ponía en, digamos, sí, en situaciones donde el comportamiento de sus personajes eran realmente humanos. No eran, realmente los hacían humanos, con cualidades, con cosas buenas, cosas malas. Eso sí era diferente a tanto la Ilíada como la Odisea. Así que, por ese lado, así es como Virgilio explica que a Aeneas se le permitió irse por el hecho de que era un hombre piadoso, que en realidad era famoso dentro de Troya por su sentido de justicia y piedad. Si bien es un personaje menor dentro de las obras de Homero y algo que Virgilio dijo muchas gracias, señor Homero, para que él pudiera hacerlo más grande porque capaz que si no hubiera tenido que buscar a otro personaje para su libro y no se llamaría Aeneidas y no se llamaría, no sé. Pero eso era algo que aprovechó. Realmente lo aprovechó. Ahora, en la película Troya, en inglés Troy con Brad Pitt, Aeneas aparece como un muchacho. Sí, aparece como un viejo, lo está llevando de un brazo, pero realmente aparece como si estuviese, no sé, 12, 13 años y eso es totalmente... no coincide con la historia. Hay varias inconsistencias entre la Aeneida de Virgilio y la película. La otra gran inconsistencia que vamos a ver es que en la película Melenao, o sea, el rey de Esparta y el esposo de Helena, muere, muere antes del tema del caballo de Troya. Y eso no es cierto porque muchos analistas meten a Melenao, al rey Melenao, dentro del caballo de Troya, que es nuestro tema de hoy. Así que bueno, vamos al libro 3, pero antes de eso vamos a la palabra en latín. La semana... y aquí tendría que poner un poquito de música de fondo. Ahí va. La semana pasada teníamos la palabra Nunc. Y veamos aquí. Y yo creo que lo primero que se nos cruza por la mente es la palabra Nunca, ¿verdad? Y no los culpo. Me pasó a mí también la primera vez que vi la palabra Nunc. Por supuesto, esto es una palabra que apareció también en mi primer episodio tres años atrás, es decir, en el cuento de Roma versión uno. Pero ahora, por supuesto, C. Nunc en latín no es nunca. Significa ahora. Así es. N-U-N-C Nunc significa ahora. Bueno, Nunc vamos a la... digo, ahora vamos a la palabra de la semana de esta... a la palabra del episodio de este episodio. La palabra en latín de este episodio es EX. Así es. Dos letras. E-X. EX. Así que en nuestro episodio tres vamos a ver EX. Y como es costumbre para los que saben del podcast, para los que ya me conocen del podcast, cada episodio vamos a tener una palabra con la excepción de episodios de el Estado de la Unión, episodios de biografía y unos episodios nuevos que introduzco que son llamados episodios de batalla. Esos episodios van a tener un formato un poco diferente. Tampoco van a ser leídos, va a ser todo estilo charla. Eso me... eso me... resulta... me parece que me resulta mucho, mucho más fácil y no quiero dejar de publicar esto. Esta vez empecé... esa también fue una de las causas que me quemé haciendo el podcast. Entonces, para la semana que viene tenemos la palabra EX en latín. Ahora, vamos a volver a nuestro cuento y vamos a leer libro 3 de la Eneida. Esto todavía es Eneas contándole la historia a Dido de cómo había salido de Troya y cómo había llegado a dónde llegó. Eneas huye con los suyos a la ciudad de los Tracios que eran sus amigos y habiendo desembarcado allí, Eneas quiere cumplir su intención de fundar una nueva ciudad así como le acaban de decir. Se lo dijo Héctor en su sueño, después se lo dijo Creusa que se le apareció. Así que los Tracios justo arriba de Troya, muy cerquita, que eran amigos llegó ahí con los barcos y dijo bueno, voy a hacer mi ciudad aquí y dijo vamos a primero hacer un sacrificio aquí entonces vamos a hacer una hoguera sacrificiado y tomaron ramas de arbustos y esas ramas empezaron a sangrar. Así es, a sangrar. Eneas se halla frente al túmulo de Polidoro y las ramas son las lanzas que las ramas se convirtieron en lanzas que Polinéstor utilizó para matarlo. Una voz suena desde el interior del túmulo es de la sombra de Polidoro o sea aquí dice sombra pero significa el espíritu de Polidoro que advierte a los romanos que el rey de Tracia ya no era amigo de ellos que se había unido a los ríos los viajeros deciden abandonar ese lugar a las apuradas así que primera parada Tracia un fallo Eneas y su gente van entonces a la corte del rey año en Delos o sea de ahí viajando a una isla llamada Delos ahí llegan a saber por los oráculos de Apolo que habrían que que tendrían que buscar el lugar para un lugar donde establecer la ciudad nueva donde la madre antigua residía que tenían que encontrar el por supuesto esos oráculos siempre les daban a uno la respuesta de uno de lo que uno pedía pero siempre en una no sé como una clave uno tenía que pensar y que me quiso decir con eso y el oráculo le dijo bueno hay que buscar a la madre antigua y fundar una nueva ciudad allí y Anquises pensó un poco se pusieron a pensar y dijo bueno será que eso se refiere a Creta el lugar del culto de la diosa Sibeles en tierra donde nació su antepasado Júpiter y allí se dirigieron se fueron a Creta llegaron a la isla y fundaron una ciudad llamada Pérgamo entonces en pleno verano en Creta ahí están y que es lo que aparece una sequía y empiezan a morir hombres y bestias y esa sequía se transforma en una plaga Anquises le pide a Eneas que vuelva a consultar el oráculo de Apolo aunque no hará falta pues a Eneas se le parecerán los ensueños los penates hablándole en lugar de Apolo por ellos Eneas sabe el resentimiento del Dios Supremo que dice que no se les permite quedarse en Creta y que las tierras aludidas por el oráculo de Apolo son de Italia más concretamente de Lazio ahí le dijo Italia Lazio y entonces Anquises se acordó que ahí nació su antepasado Dardano y dicen bueno a Italia se ir a Italia iremos a Italia entonces los fugitivos se hacen a la mar y habrán de soportar una tormenta de tres días al cuarto día entre las islas del mar Jónico llegan a las llamadas Estrófades Estrófades es otro grupo de islas ya sabemos que Grecia tiene un millón de islas más uno y desembarcan en una de ellas y ahí encuentran rebaños de reses pequeñas y grandes sin ninguna vigilancia ofrecen con algunas de esas como un sacrificio a Júpiter y comienzan a festejar las arpías unas arpías los acosan volando por el campamento y sueltan sus dejecciones en la carne Eneas les prepara una emboscada y tiene éxito y al conseguir escapar las criaturas una de ellas Seleno de nombre Seleno le dice al troyano que cuando lleguen a la tierra que realmente les es prometida que van a darse cuenta de que están en la tierra correcta cuando tengan tanto hambre que van a comer las mesas sobre las cuales ponen la comida o sea que van a tener tanta hambre que hasta la plataforma donde ponen la comida hasta eso van a estar comiendo entonces otra vez abandonan estrófades navegan después de cerca de Ítaca la isla de Ulises y acaban arribando a la playa de Axio obviamente eso era una parada obligatoria Axio era el lugar donde Augusto terminó con el tema de Marco Antonio y Cleopatra y todo eso fue una de las batallas que digamos decidió el futuro del imperio romano y propulsó digamos fue la fue el último clavo en el ataúd de tanto Cleopatra como Marco Antonio y por supuesto Axio era algo famoso recientemente hablando de los tiempos de Augusto y había que hacer que Eneas parase ahí así que que hacen ahí celebran unos juegos y dejan que en el templo de Apolo el escudo de Abbas el capitán de una de las naves yo traté de investigar que que es ese escudo de Abbas que era si había algo especial no pude encontrar mucho porque cuando uno busca el tema de escudo con Eneas uno inmediatamente recibe el tema del escudo del dios Vulcano que es un escudo que su madre Venus le va a pedir a Vulcano que produzca un escudo pero eso mucho más tarde o sea en el libro 7 o 8 ok de ahí entonces hasta ahí tenemos fueron primero Atracia ahí sangraron ahí tuvieron ramas que sangraban de ahí fueron a Creta y ahí hubo una peste de ahí fueron a las estrófades y ahí unas arpías los acosaban volando por el campamento y tirándoles bueno ya saben que y de ahí fueron a las y esas arpías le dijeron el tema de pasar hambre y de ahí vamos a de ahí van a las estrófades donde terminan arribando la playa del Axio ya son cuatro paradas y nada todavía cuatro a cero van perdiendo bueno más adelante Enea se entera que de un hijo de Príamo Édeno que se ha casado con Andrómaca viuda de Héctor y después de la muerte del héroe troyano había sido concubina de Pirro reina de Butrinto una ciudad cercana así que se van a esa ciudad llegan a Butrinto a principios del invierno y ven que es una réplica exacta de Troya ahí Édeno los recibe y le predice a Eneas que si va a llegar a Italia pero que para entrar en ella va a tener que sufrir un poco porque él sabe que en Italia hay griegos sí había griegos había colonias griegas en el sur y eso de eso quiero hablar un poco en el episodio 4 cuál era la estructura de los pueblos o sea fuera de la mitología la verdadera estructura de los pueblos antiguos de Italia y uno de ellos eran obviamente de un lado estaban los etruscos pero del otro lado estaban los griegos así que este hombre le dice que tenga cuidado que si va a llegar a Italia pero que va a haber luchas le dice que debe cuidarse también de Escila y de Caripides Escila y Caripides son dos monstruos y en los tiempos antiguos yo calculo que hasta los chicos de 7 años sabían de Escila y Caripides son dos monstruos que están justo en la parte donde el mar pasa entre Italia continental y la isla de Sicilia vamos a tenemos otro episodio justo antes de la primera guerra púnica y también en la parte de las guerras de Piro donde barcos romanos se meten en el estrecho y entre Escila y Caripides así que es algo que es un tema que viene siguiendo a los romanos bueno el hombre le dice no vayan entre el estrecho entre Sicilia y digamos la punta de la bota de Italia así que Eneas guarda eso en su memoria y dice bueno entonces será que navegaremos alrededor de Sicilia entonces así que siguen el viaje y los troyanos pasan junto justo al lado de los digamos montes serraunios antes de dirigirse y aquí dice Trinacia Trinacia es un lugar en Sicilia ofrecen sacrificios a Juno y a Minerva ya cerca de la costa de Trinacia avistan al volcán Etna continúan ya en el estrecho de Mesina por intentar evitar a Escila casi acaban diezmados por Caripides el otro de los monstruos pero el remolino de la bestia los impulsa mar adentro y así perdidos arriban a la costa de los cíclopes bueno como si no hubiese suficiente aventura ahora tienen cíclopes los monstruos los famosos monstruos de un ojo allí se encuentran con un griego abandonado por Ulises y sus hombres su nombre es Achaemenides y ese hombre por supuesto no estaba solo él estaba con su con su tripulación le pide a Eneas que lo lleve con él y ellos lo toman o sea ahí vemos otra vez el tema de Eneas siendo piadoso y bueno le dice súbanse vengan con nosotros y los los cíclopes se apresan a atacarlos pero no lleguen a alcanzarlos así que aquí hay un poco de acción de ellos tomando a Achaemenides como parte de su equipo y huyen porque los cíclopes ya calculo yo le están tratando de hundir los barcos con rocas porque esos gigantes podían alzar rocas tremendas y tirarlas hacia los barcos bueno habiendo escapado de los cíclopes Achaemenides conducirá a los troyanos a Trinacia pasan por Ortigia y luego por el puerto de Drepano donde muere Anquises Drepano es el lugar de una famosa batalla de la primera guerra púnica pero hoy por hoy es el lugar donde Anquises el padre de Eneas muere no muere de un accidente o de una lucha o de alguna intervención divina nada de eso muere simplemente de viejo con la relación de esos hechos Eneas termina de contar la historia a su anfitriona así que aquí tenemos que hasta ahí es el inmedia res o sea el flashback que él había comenzado y con eso va a empezar libro 4 no lo vamos a leer hoy eso queda para el episodio la reina la reina dido perdón pero si quiero repasar un poco y aquí tengo que pasar para los que están viéndome por youtube me voy a pasar a la cámara a la cámara que está encima mío bueno y ahí tenemos un mapa del viaje viaje de Eneas de Troya fueron a Tracia un lugar que se llama Enea y ahí estuvieron un lío con ramas que se convertían en sangre y que le dijeron que el rey de Tracia no era amigo de ellos de ahí fueron a Creta Ortigia y de ahí costearon por el lado occidental de Grecia Itaca las estrofades Butrorum tocaron cruzaron el mar digamos la parte casi casi del mar Adriático tocan la punta digamos el talón de la bota de Italia y no se animan a pasar por la estrecha sino que van al sur de Sicilia este mapa dice Erics pero yo tengo otro mapa más que hice yo y que va a ser parte de aquí Drépano y de ahí de Drépano es donde mueren Quises y de ahí cuando por supuesto hacen una ceremonia para eso y cuando tratan de seguir viaje fue donde la tormenta causada por Juno los dividen dos uno de los grupos termina bien al sur en Libia y el otro grupo termina muy cerca del Cartago y ellos entran a la ciudad le piden a la reina Dido a que les ayude a encontrar a su caudillo y bueno mientras tanto Venus disfrazada de cazadora o sea algo parecido a la diosa Diana los guía hasta Cartago hasta que se reúnen llega el banquete le pide que le cuente y estos dos libros son el cuento de Enias o sea que en episodio en nuestro episodio cuatro no en nuestro libro cuatro episodio tres ya seguimos la acción no un cuento de la acción bueno ahora sí quiero ver una lista una breve lista de los personajes que dicen que estaban en el caballo de Troya ahora cuando digo dicen bueno la primera pregunta que se nos ocurre es ¿y quién dice eso? y tenemos aquí a cuatro personas en general son escritores y voy a dar los nombres de las personas les voy a dar cuándo vivieron de dónde eran y cuántos hombres cada uno dicen que había en ese caballo porque ni uno de ellos se pone de acuerdo tenemos a un quinto de Esmirna que era un poeta poeta épico griego que vivió entre los siglos tres y cuatro o sea los cien sería siglo tres tres o cuatro sería alrededor de la calculo yo en los tiempos de Dioclesiano después tenemos a Cayo Julio Higino H I G I N O él nació en el 64 antes de Cristo o sea es contemporáneo de Augusto hasta el 17 antes de Cristo y miren esto célebre escritor hispano y era un esclavo liberto de Augusto después tenemos el tercero se llama Trifiodoro Trifiodoro era un poeta épico egipcio fechado de los siglos tres y cuatro o sea del mismo tiempo que quinto de Esmirna eso es tres y cuatro después de Cristo no antes por supuesto y después tenemos un cuarto personaje un tal llamado Juan Tsetzes ese nombre es un es un típico nombre de Georgia o sea de las montañas de ahí de la región de las montañas de los Cáucasos TZE TZES así es dos veces la TZ TZE TZES Juan Tsetzes un escritor y erudito bizantino y él vivía en el año entre los años 1110 y 1180 o sea más de 11 siglos después de Augusto bueno a ver cuántos primero veamos cuántos dicen que había cuántos hombres dicen que había en el caballo dentro del caballo Quinto de Esmirna dice 30 Cayo Julio Higino el escritor hispano dice que había nueve nada más nueve hombres el el hombre este Trifiodoro dice que había 23 y Juan Tsetzes también dice que había 23 pero no coincide quiénes de los quiénes eran los 23 ahora si ponemos la lista completa de los 30 los 9 los 23 y los 23 no tenemos 30 no nos dan 30 nos dan 40 porque hasta el hombre este quinto de Esmirna no puso en sus análisis él no puso gente dentro del caballo que otros sí pusieron así que en total les voy a dar 40 nombres muy brevemente y qué función y qué relación tenían con el caballo de Troya y en algunos casos algunos de los casos bueno tenemos datos de cómo terminaron si terminaron matados qué pasó con ellos ok entonces vamos a y esto voy a tratar de hacerlo con un poquito de música número uno Odiseo conocido como Ulises era el rey de Itaca una de las actuales islas jónicas situada frente a la costa occidental de Grecia en la película Troya con Brad Pitt es un buen amigo de Aquiles y por ende uno de los peores enemigos de Eneas número 2 Acamas en español Acamante antes de la expedición de los griegos contra Troya Diomedes y él fueron enviados para exigir la entrega de Helena en la Ilíada se dice que formaron esa embajada Melenao y Odiseo pero durante su estancia en la ciudad Acamante se ganó el afecto de la Odise hija de Príamo con la que tuvo un hijo Múnito que fue criado por Etra la abuela de Acamante como ven es una de la araña de nombres chicos Virgilio nombra a Acamante entre los griegos que se encuentran en el caballo de Troya para tomar la ciudad entonces Acamante si viene nombrado por los cuatro hombres Quinto de Esmirna Cayo Julio y Gino Trifiodoro y Juancetes Acamante recibió como parte del botín de la guerra a una cautiva llamada Climene quien acompañó a Helena cuando fue tomada por París Número 3 Agapenor hijo de Anseo de Arcadia 4 Ajax el menor y digo menor porque había otro Ajax sin ninguna relación familiar que se llamaba el mayor que era un hombre muy muy grande una especie de no sé un armario de hombre por supuesto un buen soldado ese Ajax el menor durante el saqueo de Troya encontró a la princesa Cassandra hija de Príamo refugiada en el templo de Atenea eso también fue dado error no coincide con la película ¿ok? entonces Número 5 Anfidamante según algunos historiadores no estuvo dentro del caballo de Troya porque fue matado por Patroclus amigo y quizás amante de Aquiles ni voy a entrar en ese tema ¿ok? eso parece haber sucedido durante un juego de dados Número 6 Ampímaco después de la caída de Troya fue matado por Ulises wow entre ellos también se mataron Número 7 Anticlo cuando el caballo de madera fue llevado dentro de la ciudad Helena sospechando un truco de los griegos rodeó al caballo imitando las voces de las esposas y novias de los guerreros y gritando sus nombres Anticlo fue el único que no resistió intentó responder cuando la escuchó hablar con la voz de su esposa la Olamia pero justo cuando estaba a punto de gritar en respuesta Ulises cerró la boca con las manos para evitar respondiendo y así salvó a sus compañeros dentro del caballo dice otra historia que cuando Ulises le tapó la boca con las manos lo hizo tan fuerte que lo mató se quedó sin Anticlo se quedó sin aire pero bueno vamos a ver Antímaco número 8 Antímaco no pude encontrar nada de él porque hay otro Antímaco un erudito del siglo siguiente 9 Antípates tampoco hay nada de él pero hay otro Antípates que acompaña a Eneas a Italia dicho sea de paso el episodio no el episodio 4 voy a leer una lista muy parecida de todos los acompañantes de Eneas Número 10 Calcas actuó como augur en la guerra de Troya también predijo que Eneas sobreviviría el saqueo de la ciudad y que fundaría una nueva ciudad Cianipo rey de Argos Demofonte eso es número 12 hermano de Acamante los dos entraron a Troya a escondidos dentro del caballo Demofonte se casó con Phyllis hija de un rey Trasio posiblemente de Citón mientras se detuvo en Tracia en su viaje a casa después de la guerra de Troya al día siguiente de la boda sin embargo tuvo que irse prometiendo regresar y llevarse a Phyllis con él lo antes posible bueno aquí ya pueden imaginarse que viene otra historia esa muchacha Phyllis le dio un ataúd y le dijo que no lo abriera a menos que perdiera toda esperanza de regresar a ella y a Tracia Demofonte finalmente se instaló en Chipre y se olvidó de Phyllis ella venía a la orilla de la mar todos los días esperando ver las velas de su arco pero en vano una vez pasada la fecha señalada murió de dolor o se ahorcó un día Demofonte abrió el ataúd por curiosidad lo que vio allí fue tan espantoso que saltó sobre su caballo y montó como un salvaje hasta que se cayó del caballo con su propia espada y murió otros sin embargo dicen que regresó pero Phyllis ya estaba muerta para ese momento cuando abrazó el almendro sin vida en el que se decía que se había transformado ella después de la muerte el almendro comenzó a florecer Diomedes ese es otro que los cuatro autores están de acuerdo que estaba en un caballo Diomedes rey de Argos pero es en esa guerra la guerra de Troya donde Diomedes forja el mito del guerrero indomable y valeroso acaso el más bravo junto a Aquiles y en todo caso invicto como pretendiente que fue de la bella Helena aportó 80 naves a la armada Akea y desde el inicio participó como protagonista en los principales pasajes de la guerra que cantó Homero 14 Echion Hijo de Porteo fue el primer griego en saltar del caballo de Troya cuando abrieron la puerta y perdió su vida 15 Epeo Hijo de Panopeo fue un soldado griego que participó en la expedición de la guerra de Troya al mando de 30 embarcaciones es famoso por ser el creador del caballo de Troya ajá recordemos eso Epeo E-P-E-O En la Ilíada se menciona que siguió las instrucciones de Atenea pero la mayoría de las tradiciones atribuyen la idea del caballo a Ulises mismo Tras terminar la guerra regresó a Italia donde según Virgilio fundó las ciudades de Metaponto y Pisa Según una tradición en Metaponto consagró a la diosa Artemisa las herramientas con las que construyó el famoso caballo de Troya Eumelo perdedor de la carrera de caballos durante los juegos funerarios en honor a Patroclo hay otro Eumelo que también acompaña a Eneas a Esperia que era como se llamaba Italia en ese entonces Número 17 Euríalo uno de los famosos argonautas perdió la pelea de boxeo contra Epeo durante el funeral ofrecido a Patroclo 18 Eurídamo tampoco hay nada de él 19 Eurímaco luego se casa con una de las muchas hijas del rey Priemo llamada Polixena si yo ya me di cuenta que ese Priemo tenía un montón de hijas Número 20 Eurípilo de Tesalia envió 40 barcos a Troya después de la guerra Eurípilo recibió un cofre como parte de su botín de victoria el cofre fue abandonado por Eneas cuando huyó de Troya o Cassandra lo dejó intencionalmente y lanzó una maldición sobre él al griego que abriera el cofre dentro del cofre había una imagen de Dionisio hecha por Hefesto y entregada a los troyanos por Zeus cuando Eurípilo abrió el cofre se volvió loco esta historia es perdón esta historia es mucho más larga yo la corté aquí un poquito pero cuando el hombre se volvió loco él fue a Creta fue a Delfos tratando de sacarse de encima esa locura les digo muchachos es una historia de como 20 años de largo Eurípilo de Tesalia Yalmeno otro de los argonautas a diferencia de su hermano mellizo Azcalapo Yalmeno sobrevivió la guerra se dice que terminó en Cólquida en las montañas del Cáucaso donde fundó una colonia y cuyos habitantes se denominaron más tarde los Aqueos del Ponto Idonomeo de Creta participó en la guerra de Troya frente a 80 naves tras la caída de Troya existen diferentes tradiciones sobre su regreso en una de ellas el héroe fue sorprendido por una violenta tempestad y prometió al dios Poseidón que si llegaba vivo a su casa le ofrecería en sacrificio al primer ser vivo que se encontrara Poseidón aceptó pero para desgracia del hombre quien primero vio al tocar tierra fue su propio hijo él de todos modos cumplió su voto después cayó sobre la isla la peste y los súbditos lo culparon y lo desterraron es posible que Eneas haya visto esa plaga en la obra de Virgilio porque coincide el año de la plaga en el caso de Idonomeo de Creta y cuando Eneas fue a Creta a lo mejor era esa misma plaga seguimos 23 Ipidamo Argonauta oriundo de Tracia se dice que se convirtió en enemigo del rey Agamenón y trató de matarlo después de la caída de Troya pero que su lanza se dobló contra el cinturón de metal del rey a lo mejor el rey era gordo también no sé fue matado por Agamenón el cual luego también mató a Coonte hermano de Ipidamo entonces lo mataron a Ipidamo 24 Leonteo marchó contra Troya al mando de las tropas de Tesalia dicen que mató a 5 soldados enemigos el día del saqueo de Troya 25 Macaón fue un pretendiente de Helena por lo que participó en la expedición contra Troya capitaneando esa palabra capitaneando junto a su hermano Polidario Polalirio 30 sí es Polalirio es correcto entonces capitaneó junto a su hermano Polalirio 30 naves provenientes de Ítome y Eccalia obviamente regiones o islas de Grecia durante una de las batallas Macaón fue herido en la espalda por una flecha de París y luego rescatado esa historia también era muy larga pero tampoco la quise poner aquí 26 Mejes capitaneó el contingente procedente de las islas equínadas durante la guerra de Troya con 40 naves y ahora viene otro que todo el mundo está de acuerdo que estaba dentro del caballo 27 Melenao por supuesto que Melenao estaba ahí legendario rey de Esparta Micénica esposo de Helena así como una figura central de la guerra de Troya fue hermano de Agamenón rey de Micenas y líder de las tropas saqueas en la película Troya con Brad Pitt muere durante un duelo con París pero eso no es fiel a ninguna de las versiones históricas del evento después del saqueo que pasó con Helena y Melenao según dicen que se reconciliaron que le perdonó pero su viaje de regreso a Esparta duró 8 años y obviamente otra historia más y nos quedan 4 más 28 Menesteo rey de Atenas durante su ausencia su trono fue usurpado después de la guerra fue con sus 40 naves a Melos un grupo de las islas cícladas y se convirtió en rey ahí claro para que volver a Atenas si lo usurparon apenas salió calculo que al siguiente día Meriones de Creta según el relato homérico escapa duras penas de las manos de Eneas el día del saqueo de Troya así que Meneas no era un chiquillo un muchacho de 12 o 13 era un hombre en los juegos fúnebres organizados en honor a Patroclo recuerden Patroclo era el primo de Aquiles Héctor mató a Patroclo pensando que estaba luchando contra Aquiles porque porque Patroclo se puso el yelmo y la ropa de todas las cosas de Aquiles entonces en los juegos fúnebres organizados en honor a Patroclo participa en la carrera de carros el tiro con arco y el lanzamiento de jabalina venciendo en la segunda de estas pruebas como un buen cretense si recuerden eso Creta era famosa por tener muy buenos lanzadores de jabalina y arqueros entonces Neoptolemeo a ver a ver leí eso mal Neoptolemo Neoptolemo tiene una P y una T Neopeteolemo Neoptolemo progenitor mítico de la dinastía gobernante de los molosos del antiguo Epiro ajá ese Neoptolemo va a ser bis 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 o tatara tataran abuelo de Pirro de Pirro y él también era conocido como bajo el nombre de Pirro y según la historia él fue que de una espada le cortó la cabeza al rey Priamo y saben una cosa más es hijo de Aquiles en reconocimiento a su valor además de muchos tesoros le fueron entregados la propia Andrómaca o sea la esposa de Héctor como esclava por supuesto que hay otra versión donde Andrómaca estuvo sana y salva después pero cuando hago la búsqueda de él Neoptolemo fue se convirtió en el dueño amo y señor de Andrómaca la esposa de Héctor y nos queda uno más Peleneo se recuerda su participación en la guerra de Troya donde comandó 50 barcos ahí están un momentito que nos quedan un par de más a ver voy a cortar esto un poquito si hay uno más que vale la pena así que vamos a ver 36 Teucro medio hermano de Ajax era a su vez sobrino del rey primo de Troya y por ello primo de Héctor y París contra los que luchó en la guerra de Troya así que este es el único troyano dentro del caballo de Troya según una leyenda arribó a las costas gallegas fundando una colonia a la que llamó Elenos que hoy sería la ciudad de Pontevedra en España y a ver si vale la pena tengo como nueve más pero ya es mucho leer ah sí uno más y ese sería Toante T-O-A Toante rey de Troya y ese fue uno de los pocos que regresó ileso a su casa después de la guerra bueno como ven la lista era larga larga y bonita pero bueno así es como vamos a hacer en vez de yo leerlo y en vez de pararme y borrar y leer otra vez porque no sé porque tosí o porque leí un nombre mal yo ya no voy a hacer eso si leo mal vuelvo a leer y ya entonces para nuestro episodio 3 vamos a ver la reina Dido y vamos a ver los libros 4 5 y 6 libro 6 es especialmente triste porque es el libro que cuenta de Eneas abandonando a Dido también es un poco el por qué los romanos tuvieron las guerras púnicas contra los cartaginenses entonces bueno con esto los dejo ya tenemos la palabra en latín y entonces gracias por escuchar y hasta nuestro próximo episodio